¿Qué dicen mi gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos andan viendo. Aquí venimos a otra aventura mi gente. El día de hoy aquí anda con mi papá. Nos vamos a ir a ver con el canelo, sería extrema. Andamos acá en el estado de Georgia. Venimos a cazar, vamos a ir en busca de venados de cola blanca. Quédense a la aventura, estén pendientes, que la cosa se va a poner buena mi gente. Y ahí regresamos en el video cuando nos encuentremos con Canelo. Ahí estamos. Bueno mi gente, ahora sí llegamos, ya llegamos al destino y fíjense, mira, quién está ahí. Compa Canelo. Andamos más que listos. Eso. Y también, aquí andamos con su compa Oscar, que nos va a dar chanza. Ahí le vamos a poner la descripción en su canal, para que vayan y lo sigan también y lo apoyen. Que se va a poner buena la cosa. Aquí venimos a unos files que son de algodón, de blueberry también se me hace, y de cacahuate, ¿verdad? Y tabaco también. Vamos a andar cazando aquí. Nos vamos a alistar ahorita y nos vamos en el monte. Bueno mi gente, pues ya nos acabamos de alistar y nos vamos a dividir en dos grupos. El Oscar se va a llevar a mi jefe, se van a ir a cazar a un lado y yo y Canelo vamos a darle por otro lado. Hacemos suerte en esta aventura y se va a poner buena la cosa. Ojalá y sí, porque realmente han venido varios a cazar conmigo y regresas sin nada. Yo creo que necesitan una buena limpia para que puedan encontrar algo. No, pero así es la cacería, la cacería nunca es segura a donde vayas, pero a eso vinimos, vinimos a hacer el intento y más que nada pues también a convivir y a pasar un rato. Y de eso se trata esto mi gente. Pues ahí estemos, deseanos suerte. Bueno mis amigos, acabamos de llegar y ya nos alistamos. Estamos aquí como pueden ver en un fil. Aquí está el compa Canelo. Casi al 100%. Ya estamos casi listos. Y fíjense, les vamos a estar cazando a unos bordos de un fil de cacahuate. Que ya aquí ya cosecharon todo el cacahuate. Le estaba contando al compa Canelo y dice que ya está retoñando lo que sobró. Que ya están haciendo otra vez y el venado está saliendo de los montes de allá. Y está entrando, está comiendo a estos retoñitos. Y eso es lo que estamos esperando nosotros. Que ya cuando nos vaya atardeciendo, que nos podemos encontrar cuando estén entrando ellos al fil. Quien quite y nos toque suerte mi gente. Si sale un big one. O si no. Grande, ojalá y salga un grande. O si no una venadita. Va a ser tu anadita. No, ojalá y un grande. Un grande, ¿verdad? Yo te aconsejo que te esperes a un mamalón. Sí. Lo voy a esperar. Lo voy a aguantar viejón. Sí, porque ahí están. Ahí están. Y si no, pues si quieres darle la gasolina. No, de verdad que sí. Le vamos a tomar consejo y nos vamos a esperar. Pues ya estamos a ver si también quien quite nos toque suerte con el nuevo rifle. Que acabé de comprar un rifle nuevo. Un 7 milímetros 0.8. De marca Browning. Ahorita se los voy a mostrar. Hemos caminado un poquito. Y así son para la margen. He caminado un día un poquito y creo que ya voy asoleado yo. Estamos igual viejo. ¿La mía? Sí. Ok, ya está. Entonces voy a caminar. Sí. Ahí para adentro y ahí voy a ver la casita. ¿La casita? Va a estar en la esquina y la brecha va a estar allá. ¿Para allá? Sí. Te va a quedar como unos 80 o 100 yardos. Ok. ¿Y aquí camino como cuánto para llegar a la casa? 100. ¿100? Ya está Canelo. Suerte. Suerte. Ahí estamos. Ahora la gente. Sí, estamos. Se les sorte a Canelo. A ver qué rollo. A ver qué pasa. Bueno. Mi gente. Pues ya llegamos aquí. Vamos a estar casando en esta casita. Como pueden ver. Bueno, compas. Pues ya nos pusimos. Atrás de mí hay un fil de algodón. Pero estoy cuidando un callejón que está para mi mano izquierda. Y otro está derechito al frente de mí. Me dijo, me dijo Canelo que le dijo Oscar que él tiró maíz allá en el camino. Entonces los vamos a esperar de allá. Pero también me dijo que de la mano izquierda el venado a veces transita de este lado para acá. Para venir a comer a este callejón del frente. Entonces los podemos esperar de los dos, tres lados. Y quita que nos salga algo bueno. Bueno mi gente. Para el frente tengo tiros hasta 230 yardas. Y para mi mano izquierda tengo tiros hasta 140. Pero para ser sincero, para alguien como yo, que caso en la Florida. Donde estamos impuestos a andar por un monte cerrado. Yo nunca he tirado tan lejos. Lo más lejos que tiro son a 80 yardas. Y para mí se me hace lejos. Porque para ser sincero, no creo que tú, tú eras yo muy seguro en mí mismo. Es decir, un tiro tan lejos. Y hoy día verifiqué que sí, tan lejos está con un lado. Desde donde se cabalca llegó a 234 yardas. No chico con el range fight. Ya estamos listos. Y ahora vamos a esperar que no más se hagan los enemigos. Bueno mis amigos. Nos quedan como unos 15 o 20 minutos más de luz. Ya está escureciendo. Y no ha salido nada. ¿Qué dice mi gente? Estamos en el segundo día de cacería aquí en Georgia. Y hoy amaneció frijito. Amaneció como a 28. Sin aire. Está bien buena la mañana. Ahí va un guabolote. Ahí está un guabolote, compa. Es una guabolota. Está comiendo maíz. Bueno mis amigos. Pues en la mañana ya no salió nada. Ya venimos en camino a cazar. Por la tarde. Ya son como las 3 y media yo creo. Está bonita la tarde. Tieta fresco. Y no hay mucho aire. Pues vamos a llegar ahí ahorita a la casita donde vamos a cazar. Bueno mi gente. Ya estamos puestos. Fíjense que estamos cazando dentro de esta casita. Tenemos dos comederos. Tenemos uno para la izquierda. Y otro para la derecha. Y luego pues vamos a esperar que tenga un poquito más tarde. Yo creo que ya se va a mover el venado. Por muy cierto ya está bajando la temperatura otra vez. Eso. Eso va a hacer que el animal empiece a moverse más. Cuando baja la temperatura el animal le gusta caminar más para acalentarse. Porque también le da frío. También pues con la mañana le salió un venado a mi papá de 6 puntas. Y nomás salió el filo a correr. Y a trotear. Para quitarse el frío. Y también ya vieron que la bobolota que me salió a mí estaba corriendo para el frente y para atrás. Y igual también tenía frío esa bobolota. Pero pues ahí estamos. Vamos a esperar un ratito. Y a mí nada más de quién sale. Deseamos suerte. Bueno mis amigos. Acaba de salir un puño de matas. Y ya está escureciendo. Y pues aquí en Georgia yo tengo etiqueta para nueve venadas. No estoy seguro si tumbaré una. O me espero. Para mirar a ver si. Si me sale un venado macho. Pero lo malo es que ya está escureciendo. Me faltan como unos 5 o 10 minutos más. Hasta que ya no se mire nada. Eso va a tomar la decisión ahorita. A ver. ¿Qué opino? Bueno mi gente pues. No decidí tirar a las venadas. Les perdonamos la guía. Estaba muy flaca. También le salieron al compa Canelo. Y tampoco quiso. Tampoco. Yo las puse en la mira. Ahí estaba yo hablando en la cámara y las puse en la mira. Pero le veí muy flaca la neta. 20 libros de carne va saliendo hoy. Si no pues decimos perdonar la vida. Y a mi jefe. Si le salieron varias. Se ve que le salieron como 8. Y también este. Acá al compa Oscar también le salieron unas cuantas. Para que las perdonaron todos. Las perdonaron la vida. Porque no me dijeron que querían carne. Y pues las dejé. Nosotros somos. Puro cuerno. Puro cuerno. Oh si. Se miran los otros videos. Que caen venadas. Puercos. Bueno. En la Florida. Estamos en Georgia. Estamos donde hay. Estamos donde hay. Tenemos especial. A ver si nos llevamos un. Un venadito bueno. Porque ya ven que en la Florida. En el área pública. Si sale una venadita en tiempo de arco. Bueno. Más que contentos salimos del monte nosotros. Pues ahí pongan ese pendiente. Es que nos queda una cacería más en la mañana. Y esa va a ser ya la última. Ya de ahí. Pues vamos a arrancar para atrás. Para la Florida. Deseenos suerte. Buenos días. Mis amigos. Ya estamos en. La última mañana de cacería. Aquí en Georgia. Entonces. Como de hecho es el último día. Hoy sí. Vamos a. A tomar una venada. Si nos sale. Para llevar carne. Para atrás para la casa. Y poder hacer la cocina. De esta cacería. Pero deseenos suerte. Más. 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 Sí. Más. Gracias. Gracias. ¡Apú! ¡Yesss! ¡Ay, canote ahora, qué perro! ¡Yesss, yes! Uh, qué perro, güey. Ay, güey. Parece que se quería levantar, pero no. Ahí quedó, qué perro, mi gente. Uy, está bien embasado. Tanto terquearle la última mañana. Estaba a punto de salir el tiro a la venada. Pero mire que empezó a voltear para atrás. Y este, y de repente salió ese venado. Parece que se hace seis puntas. Pero, hace el dinero está bueno el venado. Mira la mata. Qué perro. Buena mañana. Bien calmado el viento y todo. Ah, qué chulada. Miren, estoy como tiemblo. No sé si tiemblo del frío, si estoy temblando o si no de la emoción. Perú se le hizo primer venado con el 7 milímetros 0.8. Ah, qué chulada, mi gente. Ay, güey. Está frío. Ya, ahorita me voy a abocar y vamos a ir a ver el venado. A ver qué pedo. Qué perrón. Sí. Aquí está, Raza. Ahorita que nos bajemos, le enseño al animal. Bueno, mi gente, pues ya nos bajamos de ahí de la casita. Pueden ver. Claro, muchas gracias ahí a compa Canelo, compa Oscar, que anduvieron con nosotros cazando. Danos chance de venir acá, para hacer una cacería. Y ya se miraba como si no nos iba a salir nada, Raza, pero nos cayó suerte. Y nos salió este animalito, gracias a Dios. La verdad que muy contento. No es un animal muy grande que digamos acá, pero, para serles sinceros, un buen animal para mí. Estoy más que contento con él. Este es mi primer animal con rifle esta temporada. Primer venado. Pero ya vamos ahorita a verlo. A ver qué tranzas con él. A ver cómo está. Ahorita se los voy a mostrar. Bueno, mis amigos, pues, aquí está el venadito. Nomás. Muy bonito animal. Para mí está perrísimo este animal. No está muy grande, pero la verdad que estoy muy contento con él. Este, ya, pues, la última mañana que nos tocaba cazar aquí en Georgia. Que ya, pues, ya se nos iba a acabar la cacería. Ya íbamos a regresar para atrás, para la Florida. Y lo bueno que sí nos tocó suerte. Verdad, muy, muy buen animal. Estoy muy contento con él. Verdad que sí. No, primero me salió la venadita. Y venía y venía y estaba comiendo la venada. Y estaba listando todas las cosas, todas las cámaras. Y le apunté a la venadita. Cuando voy viendo que vienen saliendo unos cuernos del monte. Y ya va a pasar este animal que venía atrás de ella. Yo digo que aquí la brama todavía no se acaba. Porque allá en la Florida la brama ya se acabó. Se acabó la semana pasada. Pero aquí yo digo que apenas está comenzando. De verdad que, pues, muy chulo animal. Estoy muy agradecido con compa Canelo y el compa Oscar. De verdad que le quiero dar muchas gracias al compa Ramiro. Que también aquí estamos cazando en unos terrenos de él. Y ahí lo dejo el link en la descripción. Para que vayan y chequen sus canales. El canal del compa Oscar es Armas y Caza. Y el canal del compa Ramiro es Cazadores y más. El canal del compa Canelo, Cacería Extrema. Ahí para que vayan y lo chequen. Y chequen sus videos. Están chidos. De verdad, pues, muy contento. No puedo pedirle más adiósito con este animal. De verdad que sí. Muy buen animal. Pero, pues, ya estuvo. Entonces, vamos a sacar al animal de aquí. Y vamos a ir a vernos allá con mi papá. Y con el compa Canelo. Y a ver qué trances. A ver si podemos también vernos con el compa Oscar. Pero se me da que él anda chambeando. También el compa Ramiro. Pero, pues, ahí está mi gente. Mis amigos, se acaba de escuchar otro balazo. No sé si fue mi papá o fue el compa Canelo. Pero qué chulada. No sé si le tiraron a otro venado. No sé si le tiraron a otro venado. No sé si le tiraron a otro venado. Pero ahorita vamos a ir a juntarnos con los cazadores. Y vamos a ver qué cazaron. Vamos. bueno mi gente pues ya llegamos aquí ya nos reunimos con todos y mi papá también le tiró un venado un venado era de 6 pero se quebró un cuerno de un lado eso es de 3 puntas igual como era el último día pues decidió tomar el tiro aquí estamos con mi papá estábamos ya a ver su venado ponte guapo, ponte guapo que vas a salir en una televisión bien, bien Ramiro mucho gusto Omar mucho gusto mira ahí cayó ahí cayó y no que era no te voy a ir no te voy a mostrar no te voy a mostrar ahí andale bueno o no? si está bueno está pasable si más grande que el que tiene en los videos pues hay parecido se me hace hay más o menos pero la verdad por aquí esto es lo normal lo normal si en Florida es un venadón en Florida si más para el norte pues ahí hay más grande pero este este aquí ya ya es bastante grande ajá si no está grande yo estaba bien contento con él no hombre este sí está bueno ¿no está bien? sí para allá tienen otro tirado sí su jefe también vamos para allá vamos a buscarlo vamos a sacar aquí el primero hambre pero ahí está compas para que vayan y lo sigan en Cazadores y más muchos saludos saludos ahí para que vayan y sigan ahí les voy a dejar este su canal en la descripción del video ahí para que vayan y lo sigan y enseñen ahí su apoyo con el muchacho está ahí nomás sí saludos no podemos a cazar ahorita porque ando trabajando no ya les había dicho a la gente dije para la otra ahí mandamos saludos también saludos para el viejo que ahí en sus tierras nos dio chance a cazar más que andaba chambiando así es sí pues vamos a ir a ver el otro venadillo que tomó mi papá y allá nos vemos vamos a verlo estamos llegando mi gente aquí donde está el otro venado ya blanqueó no se le quitó el cuero no no le cayó no le cayó el velvet no ay ya cómo se siente casi es el mismo ahí tiene carne este animal no se siente muy bien porque está muy pequeño pero al último día pero si no nos vamos a comer el cuerno pues así para carne para carne para carne para que desquite la licencia para que compraste cara por ahí dicen que se van unos y llegan otros eso sí es cierto cuando guste viejo allá en la florida que se vaya para que vaya para allá no pues ya está vamos a ir a pescar por allá allá vamos a llevar a sacar unas mojarronas grandes no pues ya está son como de allá hay mojarronas como de 5 libras viejo ahí para ir a pasearlo en la lancha no ya dijiste ya dijiste se quedó mi gente están subidos y pues vámonos a pelarlos ya está su venadito bueno mis amigos pues ya tenemos los venados en la troca y sigue el proceso a limpiarlo creo que tomar este tiempo para darles unas gracias a los amigos de New View Hunting que me mandaron esta mochilita para calarla y con muy cierto muy buena mochila aquí es donde pongo todas mis cámaras y toda mi herramienta que cubo para cacería y chequenlos también les voy a dejar el link en la descripción también los chequen y vamos a proceder a la limpieza del venado vamos a usar este este set que nos mandaron también de New View Hunting nos mandaron un set de navajas vamos a estar usando estas yo creo que voy a usar esta yo ya está igual para pelar el animal les voy a dejar el link en la descripción para que a nadie se lo chequen ahí estamos y ya nos vemos en la cocina porque ya pues en la limpieza no nos puedo mostrar mucho porque ya saben como es útil pero ahí estamos bueno Bueno mis amigos Pues ya acabamos de destazar el venado Ya lo echamos a la hielera Y aquí el compa Canelo se hizo una alumbrada Y ya se Ya sacó ahí unos lomitos Y un pedazo de pierna del venado Y Ya los sazonó Y ya estamos listos para ponerlos a la lumbre Aquí mismo fresquecito Desde el monte a la parrilla compas Más fresco que eso no se puede verdad compa No se puede más fresco Esto es lo mejor Lo mejor Ahí está el producto de la cacería No se si ustedes la hacen así Mira pues Mira nomás Que chingos un vistazo Puro lomo Que chulada Mira Esta voy a traer una pinza Esta muy chiquita la parrilla Esta Una chica de a dos pedazos nomás Nomás mis amigos Una carnita Unos frijolitos Ya está Y acá están los chiquitos A la brasa Mira La carne ya está Porque si la dejamos cocer de más Se pone bien pieza Esa carne Ya tiene que ser como de medio Si verdad Para que sepas ahora Si no no sirve Si no va a parecer que está Masticando pedazos de llanta Si si Hay que saber Cómo cocinar la carne de monte Si Mira la carne Mira la carne Ya está Se ve jugosona todavía Un salzóncito Y echarle un taco Bien fue Vamos a ver Es que sabe tu primera carne de Georgia El salzóncito que le echaste Está jugoso Todavía Está jugoso Papi Que si estoy listo Güero Un salzóncito Mucha patita de salsita Yo sé que mucha gente va a decir Que no No les ofrezca Y todo eso Pero Fue de carrerita Porque llevamos para afuera Y vamos para atrás A la Florida Y pues algo facilito Y rapidito Aquí con los camaradas Vamos a probar esta carne A ver cómo salió Muy buena Mira que la carne de venado de Georgia Sabe diferente Que la de la Florida De verdad Sí está buena Es el salzón Verdad viejo Que le echó Es que no me lavé en la mano Pues Bien buena Salió Muy buena Como dice el dicho Cuando hacen un pescado De la ola A la cacerola Y aquí como pueden ver Del monte A la lumbre Venadito asado Venadito asado Venadito asado Y caminó Lejos Eso de verdad Se agradece Hay gente Para que vayan Y chequeen su canal Como he dicho antes Le voy a dejar ahí El link abajo En la descripción Del video De armas Armas y casa Armas y casa Ahí va el chiquezo Y pues ya saben Todas Al compa canelo Cacería extrema Cacería extrema Y El compa Ramiro ¿Cómo se llama su canal? Son armas y más ¿Verdad? O cazadores Cazadores y más Cazadores y más Y ahí también Le voy a dejar el link En la descripción Gracias por ver el video Muchachos Hasta el final Y aquí se acaba Esta aventura Y Juga para Florida Y ya nos vemos más En otras aventuras